Que esta música sea la que nos lleve durante los 80 minutos. ¿Sí o no? ¡Sí! Las abiertas de Censón. ¡No! ¿De Censón? ¡No! ¿Quién son los que vamos a aplacar? ¡No! Eso lo quiero. Quiero que salgamos al 100% sabiendo lo que tenemos que hacer. Y el que se ha malo que empezamos la vida. ¿Sí o no? ¡Sí! Escuchamos. Esto lo quiere el campo. Esto lo quiere el campo. ¡No quiero creer por chavales! ¡No quiero a las fías! ¡Que no se desplació Isabel Stahl!